En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Bueno, queridos amigos, uno no sabe qué es peor si los incendios que están azotando a Colombia o este espectáculo absolutamente incomprensible de que una persona como Piedad Córdoba esté recibiendo homenajes en el Capitolio Nacional. Bueno, ustedes escucharon al general Luis Mendieta, esto pasó, esto no es imaginación, esto no es una pesadilla que haya tenido alguien y haya podido escribirla o llevarla a la pantalla, a las películas, no. Esta es la realidad, esta es la verdad. Esto es lo que un hombre como el general Luis Mendieta, después de haberle dedicado la vida entera a servirle a los demás desde la Policía Nacional, tuvo que sufrir y tuvo que padecer. Uno diría como una bestia, no. A las bestias no se las trata así. A las bestias se les tiene mucha más consideración y mucho más respeto. Señores, por Dios, no olvidemos lo que aquí ha pasado. No olvidemos quiénes son los de las FARC. No olvidemos cuando hable este señor Oti Patiño y el Timochenko y el uno y el otro. No olvidemos quiénes son. No olvidemos. Ellos eran los que tenían secuestrados a Luis Mendieta y a sus hombres. Ellos eran los que resultaban capaces de cometer estas atrocidades. Y entonces aquí la paz y Juan Manuel Santos tiene premio Nobel. Y entonces conversaciones aquí y conversaciones allá. Y entonces toda la prensa de rodillas esperando unas declaraciones de alguno de estos bandidos. Por Dios, por Dios, por Dios, volvamos a la realidad. Recordemos cómo ha sido y recordemos con quiénes estamos conviviendo. Y a quiénes tenemos que castigar porque no han tenido un día de cárcel. Por estos delitos, no, ni un día de cárcel. Lo que tienen es justicia propia, la JEP. Lo que tienen es premio Nobel al fondo. Lo que tienen es toda la consideración de cuántos idiotas útiles que lo son, lo son plenamente. O porque no recuerdan, o porque no saben, o porque definitivamente tienen torcida el asma. Señores, no olvidemos. Olvidar es empezar a repetir una historia. Historias como esta tienen que quedar grabada en el corazón, en la mente de los colombianos, para siempre. Para siempre. Y tenemos que saber con quiénes estamos tratando y a quiénes hemos llevado al Congreso de la República. Con quiénes hemos hecho la paz. Con quiénes hemos buscado premios Nobel de paz. Dios santo, estos sujetos son los que han tenido toda la consideración. Ahora son dueños de un poder judicial de la JEP. Están en el Congreso muy orondos. Tienen carros blindados. Tienen la protección del Estado. Tienen la consideración de los ciudadanos que hablan de los acuerdos y de los diálogos de paz. Por Dios, hasta donde uno alcanza a ser imbécil. No lo olvidemos, queridos amigos, no lo olvidemos. Que estas declaraciones que ustedes recibieron y que les deben haber partido el corazón, no se olviden jamás. Luis Mendieta había hablado varias veces, pero tal vez en ningún caso lo hizo con tanta objetividad, serenidad y precisión como lo hizo ahora para la Hora de la Verdad. No olvidemos, olvidar es empezar a repetir, empezar de nuevo. ¡Gracias!